buenos días buenos días mi gente mi raza ahora les traemos un vídeo diferente vamos a la pulga de modesto aquí vamos en familia fue con mi familia ahora no se va a tratar de pesca se va a tratar de pulga o sea remates vamos un rato para allá y como dijo el bebé ok vamos grabándoles el camino porque está retirado aumentamos una hora y media o dos horas en vez de según como está el tráfico seguimos seguimos en camino gente aquí seguimos vamos con mi esposa es la chofereta algo bueno y cómo dijo mi perro y como dijo mi perro a gugu dijo al bebé como Ahí vamos, ahí vamos Vamos saliendo aquí de Sacramento Vamos en Elgro, California Está bonito el día, está fresco No está caliente ahora, nubladito Iba a ir a pescar, pero no fui Ni modo, tenemos que hacer el tiempo para la familia también Todas los pescados van a tener frío porque está frío y nublado Otra en lente Ok guys, see you later Seguimos en camino, vamos por Loday, Loday, California Y luego sigue Stacton, California Y Stacton sigue Modesto Ya nos falta como una hora de camino Los hago cortitos los videos para que no se aburran Aquí vamos, miren Saludos para Jorge, que anda en la pesca, no pude ir ahora Ahora decidí salir con la familia A Chuy, que va a andar bien crudo Ahí andamos mi gente, seguimos en camino Y como dijo el bebé A G G Vengo con mi esposa, mis suegros y mi niña Y venimos Ahorita va a llegar mi cuñada, mi compuño y mis sobrinos Venimos en caravana Seguimos en camino Aquí vamos por Stacton ya Stacton, California Stacton Sigue nubladito bonito Ahí está la Cherokee Son las 9.15 de la mañana Y no he dormido nada Pensando en tu belleza Loco voy a parar Ahí está Stacton Downtown Stacton, California Seguimos, seguimos en camino Ahorita les vamos a grabar cuando vamos entrando a Modesto Para que no se haga tan largo el video Puro camino Si no se van a aburrir Ya que vamos entrando a Modesto Les grabamos Y luego al remate Aquí vamos Aquí vamos Tenemos un gatito Bueno gente Aquí vamos llegando a Modesto ya Aquí vamos llegando a Modesto Aquí vamos La siguiente salida Nos vamos a dar bien Ahí está el río donde se cayeron Aquí está la salida Miren Hemos llegado a Modesto, California Cansados pero sin sueño Bienvenidos a Modesto Bienvenidos a Modesto Aquí está, miren Aquí vivió por mucho tiempo mi suegro Modesto La música Aquí hay puro dealer Puro dealer Ahí viene un poli Ese ejército de los gabos No, ya se cambió mi esposa Creo que hacía grabar Quería grabarle las placas Para pararlo Si queremos elotes Aquí están los tractores de Don Chema Miren No, no, no Es gasolín Están adelante Están adelante ¿Los tractores de quién? De Chema De Don Alfredo Ahí están los dealers Aquí están, aquí están Mirenlos Ahí están los tractores Ahí están, miren Nada más queriendo que los trabajen Lástima que es domingo Y no los puedo trabajar Bueno, no sé manejar ni carros Y quiero manejar tractores Otra vez me subí una bicicleta Y me caí A raíz de una piedra Y sí Para agarrar una piedra La llanta La llanta Pero como dice el dicho Y me caigo Me vuelvo a levantar Y como dijo el bebé ¿Cómo dijo suegro? ¿Y el perro? ¿Y el gato? Miau No, pues miau Ahí está la pulga Airen, señores La colota Que hay Airen de carros A ver si sabemos Una tajada Que tenemos por ahí Escondida Para llegar más rápido Entonces no sé Por qué les gusta Hacer cola No, nosotros Somos KTM Van a ver ahorita Bueno, ojalá Y no haya acá Donde vamos nosotros Mucho coche Ah, mi niña Viene dormida Ahí si la voy a enrocar No se preocupen Es ella Que anda media malita De la gripa Bueno ¿Cuál niña? Ya está vieja Está más grande Que yo Está niña de edad Pero está grande De tamaño Y ni se les ocurre Decirme suegro Porque los mando a golpear Ahí está la pulga No te orillas No te orillas aquí Porque Pueden asaltar Ahí está la pulga Airen señores El rematito De Modesto California Ahí si me encuentro A mi compa El Vagante A Don Chori Un saludo Para Don Chori Y El Vagante Mi compa Mi compa Marcos Osvaldo Los sigo Cada vez que suben un video Los miro Don Osvaldo Mi compa Martín Alejandra La esposa Del Vagante A Marquitos Mi niña Tiene ganas De conocerlos A todos ellos Aquí vamos entrando Ya Yo venía por un atajo Y nos tocó tráfico También valió Jodida Bueno está más cerquita No hay mucho No hay mucho Ahí vamos Ahí vamos A ver cuánto cobran La última vez que venimos Cobraban dos dólares A ver ahora No esperamos Ay carajo Cinco dólares Media hora de trabajo Oigas Está carajo Mi niña Viene malita Agua 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 Ay Ay Aquí vamos entrando Gracias Aquí está Irene Ahí dice el carrito El rematito Aquí vamos a buscar El parqueadero Está lleno Ahora Como saben Que iba a venir Pensó que iba a venir El presidente Yo creo Está muy lejos Sí Ahorita sale uno Yo tengo una suerte Para buscar parqueaderos Mucho carro Mucho coche Ahí vamos Ahí está la entrada Pero estamos buscando Parqueadero A ver si no nos ganan Porque ya vimos uno Mi suegrito Tiene ojos Y águila Oigan los pajaritos Y dijo Mi compa El vagante Guau guau Dijo Mi perro Guau guau Andaba enojado Cuando los invitamos O nos invita Tenemos ganas De conocerlo Aquí acabamos de llegar Aquí vamos entrando Los pajaritos Están los garbanzos Están buenos Se ven buenos 10.50 Ya andamos caminando Gente Aquí están las aguas Y andamos caminando Aquí seguimos caminando Gente ¿Cuánto ya? ¿Cuánto ya? La parejera No van a tener perritos Ahora aquí No van a tener perritos No van a tener perritos No van a tener perritos Están agarrando un gatito Mira Conego ¿Qué? Mira ¿Qué? ¿Qué? Oh sí Oh sí Oye las orequitas Que tiene Negro Ajá No 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 Es este que está Caminando Mira ese ¿Ven? ¿Y ese cuándo lo tienes? Es 300 Es bonita ¿Así nomás se queda? Perrita Esta es 10 Seguimos caminando Aquí en los puestos Antes vamos a ir a almorzar Ya hace hambre Seguimos caminando Kelly Encontramos algún conocido Por aquí Aquí vamos a almorzar Ya dio hambre Vamos a almorzar algo ¿No te antoja la comida de la lonchera? Ya el sombrero de corona era Pero venden comidas diferentes Maybe venden hamburguesas de pollo Yo me voy a comer una hamburguesa mexicana ¿Quieres ese bistecante con las llantas? ¿Qué? ¿Qué ha comido con mi tío? Yo bebé No te antoja la comida de la madera ¿Qué haspezado? Adiós No te antoja la comida de la madera No te antoja la comida Pero no te antoja la comida Pero no te antoja la comida No te antoja la comida No te antoja la comida Con el chamoy Están los taquitos de mi suegro Aprovecho A gusto ¿Cómo dijo el bebé? Vamos a comer una hamburguesita mexicana A ver si puede el señor A mi hija comiendo carne de pollo Sabrá Dios si se da de pollo Miren Qué ricas enchiladas Gracias Es mi esposa con unas enchiladas Qué ricas se miran Mi sueguita va a comer Enchiladas también De chicken Y yo comí enchiladas Ayer comí enchiladas Ahora me voy a echar una hamburguesa Miren señores A ver si puedo Una mexicana Miren Una modelito Luego la presión baja Miren La primera mordida Están bien sabrosas Bien sabrosas Están Están pegadas Pero le muerto Si se la había quitado Si se la había echado Está bravo Están los jiquiriquis Los gallitos Conejitos Pabos reales ¡Miren los patos! ¿Qué? Los patos Miren los patos Miren los patos esta otra, que bonito esta el amarrillo esta bien bonito cual amarrillo? los patitos los ponis, los caballitos paseandose los niños en los caballitos paseandose paseandose seguimos en la caminata mira los patarrones como lo que te digo no me gustan no me gustan aquí las mujeres comprando la kelly la da vergüenza esta es la cuñada van a comer ahí volteo mirenla nanny nanny no me gustan no me gustan pero la que me gustan desorden hay que gustan Aquí seguimos, casi íbamos de salida. Vamos a pasar por la fruta para irnos para la casa. Aquí compramos unos mangos, pedimos los comida en el camino, ya nos vamos a ir con unos manguitos. Aquí está mi suegra. Aquí están las aguas. Aquí viene el suegro. Aquí está mi esposa y mi niña. Aquí está la fruta. Aquí ando caminando por último Por la fruta Un poquito, un agua de coco Miren que dulces, fresca, fresca ¿Qué vas a llevar, morena? A la Kaylee le da vergüenza Hola, chicos Hola, guys A dos horas de la libra ¿Está dulce? Están las cherries ¿Está dulce? Ah, los suegros allá ¿Eh, mis suegritos? ¿Eh, la morena? Anda, mi honey Ya están comprando Ya están comprando Ahí viene la Kaylee No me he visto que ya estoy grabando Ya se escondió Le da vergüenza Según ella le da vergüenza Ahí viene Mira ese perro ¿Está bonito, va? Ajá Ya vamos de salida ya, gallos Ya vamos saliendo La última caminada que damos ¿Qué tal la salida ya? Bueno, señores Fue todo por hoy Ya vamos de salida Ya vamos llegando al carro ya Fue todo lo que dio el borracho Y como dijo el bebé Ok, gente Suscríbanse a mi canal Nacho Pesca y Más Muy bonitos videos vienen Cambio y fuera